¿Qué es la Alianza Lima? 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 Y obviamente tienen que saber contratar, se han equivocado en miles de cosas, contrataron jugadores en una discoteca, esto fue increíble, contrataron a un jugador en una discoteca, le dijeron sí, firma por Alianza, esto es increíble. Aquí los jugadores tienen la culpa, también tienen la culpa, porque son autores de los que representa el club, de que los técnicos también, también en la conformación del plantel. Hoy Alianza Lima se ha ido a la segunda división con mucha bronca y con mucha cólera, porque el fútbol siempre, Alianza Lima ha sido y siempre será Alianza Lima un equipo grande, de historia, que tiene 100 años, más de 100 años. Eso, toda esa historia, toda esa historia, estos señores de los fondos blanqueazul la tiraron al tacho de la basura en cuánto, en 11 meses. ¿Y los jugadores? En 11 meses, no, no, fundamentalmente el fondo blanqueazul, fundamentalmente el fondo blanqueazul, porque ellos son los que escogen los jugadores que tenían que actuar. Lo tiraron a la basura, así, directamente. Oscar, tú, Tali, decían esto, sí, todavía, no lo veo en segunda. Muchachos, la vergüenza no es jugar en segunda. La vergüenza es que la vergüenza... 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 Aparte de eso, es haber perdido, y lo conversamos hace un ratito nada más con Talías. Perder la categoría. Perder la categoría. O sea, esto no se borra más. Eso se borra. Eso no se borra. Y eso es lo que han hecho estos señores de Alianza Lima. Porque de repente, a ver, se pueden repartir responsabilidades, se pueden repartir culpas los jugadores, pero por supuesto que tienen culpa los jugadores. Los comandos técnicos que han pasado, pero por supuesto que tienen culpa los comandos técnicos que han pasado. Pero los políticamente responsables de esta situación, de la mayor deshonra que ha tenido Alianza Lima a lo largo de 119 años de historia, tienen un nombre propio. Es el Fondo Blanqueazul. Y toda la sarta de personajes que, porque solamente tienen billete en el bolsillo, pensaron, y se creyeron Berlusconi, y se creyeron Abramovich, y se creyeron no sé qué personaje más del fútbol a nivel mundial. Lamentable situación, lamentable situación que el hincha de Alianza Lima va a tener que digerir primero, y luego va a tener que acostumbrarse a vivir toda la vida con esta mancha y con esta deshonra que le han propiciado a lo largo de toda esta temporada, a lo largo de todo este 2020. Gente que definitivamente de fútbol y de la historia de Alianza Lima no sabe absolutas. Y que continúe el amén, ¿no? O sea, Mario Salas se encaprichó en que no, el arcadero tiene que salir jugando en el fondo. O sea, estás viendo mucho fútbol español. O sea, vio, lamentablemente, vio mucho fútbol español esto Mario Salas, ¿no? Y no se dio cuenta que en el arco de Alianza Lima estaba Lea Butrón, Steven Rivadeneira y el chico Espinosa, y que no estaba Ter Steng. ¿Me entienden? O sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo pasó con la gente de los fondos, listo, eh, plata, tráganme a los mejores, ¿quién cuesta más? Listo, vengan pa' acá. O sea, ¿qué cosas eran? Berlusconi, Abramovich, ¿qué cosas eran? O sea, ¿qué cosas se creían realmente? Y eso es lo que el hincha Alianza Lima no va a perdonar nunca y va a vivir con ese dolor toda su vida. Así gane la Copa Libertadores de América, repito. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Deportivamente, que Alianza no suba hasta que se refunde institucionalmente. A que la gente que en algún momento ansía manejar la institución, primero sepa respetar los principios de la institución, que dice querer y que dice amar. Porque si no, listo, estamos ante una certa de mercenarios que lo único que han querido hacer es negocio con Alianza Lima. Bueno, ellos dicen que no es así, pero sus acciones demuestran lo contrario. Y claro, como una frase creo se ha dicho, ¿no? No es lo que dice ser, tus acciones son las que te definen.